reaccionar para las siguientes partidas, así que para cualquiera puede quedar este juego y no se deben con jugadores coreanos. Jugada de libros, si se dan cuenta en este momento las tres líneas están presionadas a favor de Skatee y ojo también en el carril inferior. Hoy quieren empezar aquí una pelea, logran alcanzarlo, ahí está el daño, tienen que utilizar el destello, primera sangre, no, Teddy se escapa, Teddy se escapa pero en el carril superior la sufre, primera sangre a favor de Kahn en la parte superior del... Y así controlar algunos espacios y aquí está llegando Klee, quieren aquí forzar una pelea, gran entrada por parte de Kahn, no tiene destello, vizichachi, logran alcanzar mal parado a Cersei, ¿qué pasó en esta pelea en el carril superior Rafa? Lo van a matar, segundo asesinato para Skatee. Hay algún punto diferente, huy ojo. Ay, destello inmediato, logra escaparse pero llega Kobe, logra asesinarlo, instinto a Cersei por Kobe en el carril inferior. Me voy a asesinar, ojo que viene Cersei ahora. Quieren ahora alcanzarlos, llega la descarga de cohetes, llega la descarga de cañones, digo problemas para Teddy, llega teleportación también, corre por su vida, Teddy corre por su vida pero llega el asesinato de vizichachi, deja mal parado a Klee, asesinato para Kahn, pero están llegando el último golpe para Kobe, un asesinato más, problemas para Kahn, bajo la torre, va corriendo, un golpe más y logra escaparse porque llega también Epport, 3 a 3 queda el marcador y mientras tanto Splice. El carril inferior fue a favor de Splice. Se llevó la torre solo en el carril superior, la primera torre, pero Faker está sufriendo, lo va a alcanzar Cersei, es mucho el daño, lo van a matar, Rafa, lo van a matar los jugadores de Splice, último golpe de Humanoid, 4 a 3 el marcador y la respuesta en el carril inferior se va a hacer sentir, los jugadores de Splice van a responder con la torre. Ahí lo ven, ahí saben que se están moviendo los jugadores de Skatee, se mueve también, ¡ay, qué pasó! ¿Qué pasó con Humanoid? Lo alcanzan. Es un campeón menos, en este momento el Draven no tiene mucha presión, digamos, en el juego, pero como tiene un doble tirador pueden responder. Ay, sentencia de muerte, llegaría Norskeren, va siendo alcanzado por el sacrificio, mira el daño que tienen, lo van a matar a todos, logran derribar a este Blitzklang, segundo asesinato para Faker, se quieren llevar a Cersei mientras llega el destello por parte de Kahn, quiere llevarse a este Gragas, pero no tiene a sus compañeros, ahora sí, en 20 minutos van a ir por el varón, el primero de la partida, sentencia de muerte, que por poco alcanza Humanoid, falta muy poquito Rafa, lo van a hacer. Vamos a ver si es que lo logran entonces, esta COVID, esta Humanoid para amenazar este hacerse, para intentar robarlo, faltan 13 segundos para que aparezca Bici Chachi que tiene TP, huy, ¿o fue Humanoid? No, se metió. Tiene poco manaje ahí, que era igual. Sí, va a tener que estar un poco más seguro, pero se van a asegurar a este varón sin problemas en 20 minutos, no parecía que pudieran, pero el daño que tiene Luz, porque tienen también bastante resistencia mágica, sobre todo Faker desde el carril central con las botas de Mercurio, y va a poder salvarse de cualquier iniciativa, gracias. ¡Ay, qué pasó, qué pasó, lo van a matar a North Keren, no tuvo oportunidad de escaparse, la cadena de control fue demasiada, llega una descarga de cañones, pero ya para qué, Rafa, ya para qué, se derriba la torre, se derriba el inhibidor, los jugadores de Splice no tienen posibilidad de moverse. Y ahí hay problemas con Bici Chachi, y va corriendo por su vida, ahí está la definitiva, lo van a acabar, últimos golpes de Faker podrán derribarlo. ¡Ay, Teddy se lleva el asesinato, Rafa! Cersei va a caer, Cersei va a caer, está demasiado atrás, y Faker se logra escapar, gracias al reloj de arena de Sonya, llegaba también Humanoid alcanzado por todo el daño, a ver qué va a pasar, no logran alcanzarlo con el Rapper, pero llegaría Effort, soporte contra Meade, soporte contra Meade, llegaría la sentencia de muerte que le da al clon, pero llega el último golpe de Teddy para llevarse una racha de asesinatos, y aparte de esto, llevarse el segundo varón. Todavía quedan dos, eso sí, bueno, no dos, puede que lleguen muchos más, y ahí está el asesinato en solitario, completamente solito, y mira el daño que le hace a Teddy, no es nada lo que le hace, pero lo alcanza con un agarre cohete, ahora nos creen que queda mal parado, logra alcanzar, Faker al resto de los jugadores de Splice, llega la definitiva que le da al clon, pero no importa porque logra alcanzar al real, quiere llevarse a Kobe también, Cersei mal parado, lo quieren agarrar, pero con el destello se logra escapar, llegará Kobe también, no hay nadie para defender, llega Cliff puede utilizar el Rapper para poder matar a Cersei, está también la redención para tener algo más de vida, quieren llegar por las torres que defienden el nexo a los jugadores de Skate, aprovechando mucho mejor sus selecciones, muy temprano en la partida, totalmente dominantes, van a llevarse la victoria, pero qué pasó, Cersei, qué va a hacer, nada, lo van a matar, Kahn logra llevarse el asesinato, esto va a ser el fin y esto va a ser la victoria.